Gracias por dar clic en este vídeo, ahora sólo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 19. En una granja estatal cerca de la Ciudad de México. Tal como había prometido, planeaba mostrar el funcionamiento de la cosechadora mecánica. Diputado Camacho, veo que su influencia es tan impresionante como siempre. Había traído consigo a más de veinte terratenientes. Ja, ja, no es nada. Pero más que eso, tengo muchas ganas de ver la máquina de la que su Alteza habló. Parecía bastante entusiasmado. Emilio se encargaría de llevar a cabo la demostración. Un técnico de estrada aceros, que había fabricado la máquina, la operaría. Yo me encontraba entre los terratenientes, observando sus reacciones. Emilio comenzó su presentación. Estimados terratenientes, esta máquina está diseñada para hacer la cosecha de granos como el maíz y el trigo mucho más fácil y rápida. Imagino que muchos de ustedes están lidiando con el problema de que sus arrendatarios insisten en irse por la fiebre del oro. ¿No es así? Pues bien, esta máquina hará que ya no los necesiten. A continuación, se la mostraré. Cuando Emilio terminó de hablar, el técnico puso en marcha al caballo. El caballo comenzó a moverse hacia el campo de maíz, arrastrando lentamente la gran máquina. Las cuchillas afiladas de la cosechadora mecánica se pusieron en acción rápidamente, cortando los tallos de maíz en un abrir y cerrar de ojos. Entre los terratenientes comenzaron a oírse susurros de admiración. Vaya. Los tallos de maíz son cortados en un instante. Los tallos cortados se acumulaban en la amplia plataforma de la máquina. Después de avanzar unos treinta metros, la plataforma estaba bastante llena, y el técnico, que seguía a la máquina, rápidamente ató los tallos en manojos y los dejó caer al suelo. Emilio explicó la escena. Una vez atados y dejados en el suelo, podrán recogerlos todos de una sola vez más tarde. La plataforma se vaciaba rápidamente, sólo para volver a llenarse de tallos de maíz en cuestión de minutos, repitiendo el proceso de atar y arrojar los manojos al suelo. Un solo trabajador puede cosechar un campo entero de este tamaño. Y la velocidad es increíble. Terminaría en medio día. Aunque los terratenientes no gestionaran directamente sus fincas, cualquiera con ojos podía ver la eficiencia de la máquina. La reacción fue muy positiva. Emilio, sin perder el momento, añadió. Con esta máquina, una sola persona puede hacer el trabajo de cinco. Y el precio de esta increíble máquina es de sólo 200 pesos. Además, para los presentes hoy, les ofrezco un descuento del 10%, dejándola en 180 pesos cada una. 200 pesos equivalían al salario de 10 meses para un trabajador común, pero para los terratenientes presentes serán una suma insignificante. Estarán haciendo cálculos. Aunque no puedan reducir a cuatro trabajadores por completo, con sólo reducir de cinco a tres, la inversión se recupera rápidamente. El costo de producción de la cosechadora era de unos 120 pesos. Sin competencia, podría haberla vendido a un precio mucho más alto, pero mi objetivo era distribuirla rápidamente por todo México. Una vez que los primeros clientes hablen de lo útil que es, otros se animarán a invertir los 200 pesos para probarla. Pronto, comenzaron a aparecer interesados en comprar. Ordenaré 30 unidades. Gracias por su primer pedido, se lo entregaremos de inmediato. Yo pediré 50. Yo sólo 20. Las órdenes generosas comenzaron a llover de los grandes terratenientes. ¿Qué le ha parecido la máquina, diputado? Es extraordinaria. No exageró al decir que un solo trabajador puede hacer el trabajo de cinco. Entonces, ¿considera que esta máquina compensa el favor que le pedí anteriormente? Lo haré de inmediato. Una semana después, el diputado Camacho presentó la ley sobre las sociedades anónimas y la bolsa de valores en el Congreso. Fue aprobada sin oposición, tanto por los republicanos como por los conservadores. Tan pronto como la ley fue aprobada, me dirigí a la administración para registrar las sociedades anónimas, pero surgió un problema. ¿Sociedad anónima? ¿Qué es eso? Ah. Acaba de aprobarse, es normal que no lo sepan. Los funcionarios no sabían nada sobre el sistema de sociedades anónimas ni de la bolsa de valores. No podía exigirles que gestionaran algo que ni siquiera entendían. Les ayudaré, vayamos paso a paso. Para los funcionarios, trabajar repentinamente con el príncipe sería una situación inesperada, pero no había otra opción. Así que, desde lo más básico, les expliqué todo, ayudándolos a implementar los sistemas de sociedades anónimas y la bolsa de valores. Con esto ya podemos empezar a registrar sociedades anónimas. En cuanto a la bolsa de valores, necesitamos un lugar físico y un edificio, así que organizaremos eso poco a poco. Sí, Su Alteza. Después de dos meses de trabajo no remunerado, logré compilar siete expedientes. Estos contenían los registros de las primeras siete sociedades anónimas del Imperio Mexicano. En estos expedientes estaban todos los documentos y certificados de acciones de las siete empresas. Había tardado más de lo esperado en repartir las acciones a los directivos, pero tanto las sociedades anónimas como la bolsa de valores eran sistemas esenciales para el desarrollo económico del Imperio Mexicano. He implementado un sistema necesario y, además, he recompensado a quienes lo merecían. Un logro doble. Convocó a todos sus representantes, excepto a los dos que estaban en California, al Palacio Imperial. Queridos representantes, han trabajado arduamente durante los últimos cuatro años. Hoy los he reunido aquí para expresarles mi gratitud por todo su esfuerzo. Me acerqué a Emilio, quien me miraba con ojos llenos de expectativa. Le entregué un expediente. «Emilio, has trabajado duro y seguiré confiando en ti». Emilio comenzó a sacar los documentos del expediente y preguntó. Su Alteza, ¿puedo preguntar qué son estos documentos? Se trata de acciones. Las acciones representan la propiedad parcial de una empresa o negocio. Este documento certifica que posees una parte de la compañía. ¿Ves dónde dice cien? Eso significa que este certificado equivale a cien acciones. Diez certificados de cien acciones. Eso significa un total de mil acciones. Exactamente. De las diez mil acciones totales de la compañía, tú posees mil. Eso representa un diez por ciento. Ahora, mira aquí. Señalé con el dedo un nombre en el documento. Estrada Aceros. Emilio me miró con asombro. Su Alteza, esto. ¿Ha registrado la compañía con mi apellido? Le sonreí y asentí. Así es. La compañía se encargará de todo, desde la compra de minerales hasta la producción de acero, pero pensé que sería más simple llamarla Aceros, por el producto final. Aunque ahora estamos fabricando herramientas agrícolas y de minería, en el futuro planeo separar esos productos y concentrarnos únicamente en el acero. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Emilio. Jamás imaginé que recibiría un honor como este en toda mi vida. Gracias. Daré mi vida por esta empresa. Le di unas palmaditas en el hombro mientras lloraba. Sigue trabajando bien, pero no te exijas demasiado. Tenemos un largo camino por delante. Luego, le entregué a Ramón su expediente y certificado de acciones. Ramón, habiendo presenciado lo de Emilio, no tardó en revisar el nombre de su empresa. Ramón. Usó mi nombre directamente. Así es. Ahora es una empresa que vende jeans y tiendas de campaña, pero la nombré sin adornos innecesarios para que, algún día, se convierta en la mejor marca de ropa del mundo. Ramón me miró con determinación y respondió con firmeza. Convertiré esta empresa en la mejor marca de ropa del mundo. Ramón Alvarado. Era carpintero, pero tenía un notable sentido del diseño. Mientras que otros apenas prestaban atención a la apariencia o el interior de los edificios, él dedicaba especial cuidado a esos detalles. Incluso cuando usaba ropa de trabajo común y gastada, sabía llevarla con estilo. Confío en que, con tu talento, lo lograrás. Luego fue el turno de Alfonso Ríos. Le entregué a Alfonso los documentos de la compañía y los certificados de acciones. Miró el nombre de la empresa escrito en los papeles y lo murmuró. Ríos Express. Permaneció en silencio un buen rato, leyendo los documentos minuciosamente antes de hablar. Gracias, Su Alteza. 1. ¿No tienes ninguna pregunta sobre el nombre de la empresa? No, lo comprendí tan pronto como lo vi. Nombré la empresa de Alfonso, que se dedicaba al transporte de mercancías, pasajeros y al negocio financiero. Como, Ríos Express, inspirándome en American Express, una compañía estadounidense que comenzó con el transporte y luego se convirtió en una gigante financiera mundial, similar a Wells Fargo. Ya veo. Has estado expandiendo el negocio de forma agresiva últimamente, y lo estás haciendo bien. Sí, Su Alteza. Pronto lanzaremos los servicios financieros que me recomendó. Excelente. Sigue así. Su empresa estaba generando las mayores ganancias de entre todos mis negocios. Aunque los demás también lo hacían bien, Alfonso había avanzado más rápidamente. Gracias. Haré todo lo posible. El siguiente era Andrés Ortega, quien gestionaría la empresa de construcción. Maestro Andrés, ¿cuánto tiempo ha pasado? Confieso que me arrepentí un poco de no haber podido acompañarle antes, pero le agradezco enormemente por darme esta segunda oportunidad. Andrés Ortega había sido el carpintero jefe durante la construcción del asentamiento en Sacramento. Por lo que no pudo acompañarme a Ciudad de México, pero ahora finalmente se había unido. Estos son los documentos de la empresa y el certificado de acciones. Ortega Construcción. Aún no he hecho nada, y ya me está concediendo este honor. No me parece justo, Su Alteza. Ja, ja, que menciones la equidad incluso cuando recibes un regalo demuestra que eres fiel a ti mismo, Maestro Andrés. Si te preocupa, entonces trabaja aún más duro a partir de ahora. ¿No crees? Intentó devolverme los documentos, pero insistí hasta que, finalmente, los aceptó. Haré mi mayor esfuerzo. Además, aquí tienes los documentos para Hernando e Isidro, que están trabajando duro en California. Sí, Su Alteza. Le entregué los documentos de las otras dos compañías y le expliqué. Como sabes, los negocios de ambos son muy similares. La única diferencia es la ubicación, uno en Sacramento y el otro en San Francisco, pero ambos se dedican a la minería, la restauración y la hospitalidad. También estaban construyendo viviendas y locales comerciales en sus respectivas colonias. La sección de construcción se ha separado y se ha convertido en tu Ortega Construcción. Sí, entiendo. Las empresas de Hernando Mora e Isidro Solís estaban funcionando bien, pero era mejor definir claramente sus identidades para el futuro. Decidí que Hernando se encargará de la compañía minera, que se llamará Compañía Minera Mora. Isidro, por su parte, se encargará de la parte de restauración y hospitalidad y la compañía llevará el nombre de Solís. Separar las empresas en tres ayudará a que cada una tenga una identidad clara. Asegúrate de explicarles bien este aspecto a ambos. Aunque por ahora Compañía Minera Mora sólo se dedicaba a la minería de oro, mi plan era que, en el futuro, manejara todo tipo de recursos, excepto el hierro. Eventualmente, agregaré un hotel a Solís. Alfonso, asegúrate de que Andrés y los documentos lleguen a salvo a California. Sí, doblaré la seguridad para ese carruaje. Sí, duplicaré la seguridad para ese carruaje. El último era Eduardo. Ya le había comentado anteriormente que recibiría este tipo de recompensa, así que no estaba emocionado hasta las lágrimas como los otros. Aún así, me agradeció con seriedad. Convertiré industria de defensa vega, que su alteza me ha confiado, en la mejor empresa de defensa del mundo. Confío en ti. Y asegúrate de que también aceleren la producción de cañones. Sí, así lo haré. Después de entregar los certificados de acciones a todos, les dije. Cuídense bien de estos certificados. Si alguien los roba, serán de quien los tenga en sus manos. Aunque denuncien el robo, no habrá manera de probar que son suyos. En esa época, realmente era así. Incluso en Estados Unidos, era común que los empresarios más famosos contrataran pandillas para robarse entre ellos estos certificados de acciones, lo que incluso desencadenaba tiroteos o que se falsificaran los documentos. Dado que los registros de estos tiempos sólo podían llevarse a mano, era demasiado fácil sobornar a un funcionario para que modificara los libros. Claro, yo no había creado un sistema tan vulnerable como el de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Aunque alguien robara los certificados, eso no les daría la propiedad real, pero era importante advertirles para que tuvieran cuidado. Entendido. Ahora puedo estar más tranquilo. Siempre he creído que la lealtad y el patriotismo también merecen una recompensa. Acompañé a los directivos mientras se retiraban, despidiéndolos personalmente. Con una sensación de satisfacción, volví a mi despacho para comenzar a preparar mi próximo plan, pero mi asistente, Diego, me informó. Su Alteza, el emperador lo está buscando urgentemente. ¿Qué? ¿De qué se trata? Es un asunto relacionado con España, según dijo. Capítulo 20. 22 de septiembre de 1828. El puerto más grande de Cuba, La Habana. La flota española había llegado al puerto. Son navíos de línea. Un enorme casco construido de grueso roble, con decenas de cañones alineados a lo largo de los costados. Cualquiera podía reconocer que eran navíos de línea. Sí, dos navíos de línea, tres fragatas, tres cañoneras y treinta barcos de transporte. Ricardo, encárgate de lo demás. Entendido. Cuídate. Tú también. No había necesidad de muchas palabras. Los dos hombres se estrecharon la mano y se separaron. El capitán Ricardo Vargas y el capitán Esteban Aguilar eran agentes enviados por el Imperio Mexicano. El capitán Esteban tenía la misión de enviar información en cuanto confirmara el tamaño de la flota española. Corrió hacia el barco que ya había preparado. Se trataba de un pequeño barco tipo slope, diseñado para la velocidad. Instó a los marineros que había contratado en el puerto a que se prepararan para zarpar de inmediato. Era fundamental partir antes de que los españoles notaran algo sospechoso, pero el slope era un barco común en el Caribe. Utilizado tanto en Cuba como en México, por lo que no había razón para sospechar de él. Además, la flota española aún no había terminado de atracar por completo. Bien, la primera parte ha comenzado sin problemas. Ahora sólo queda que yo lo haga bien. El capitán Esteban sólo tenía que informar sobre la llegada y el tamaño de la flota española, pero el capitán Ricardo debía obtener información más detallada. El número de tropas, el nivel de armamento y el destino de la flota. Disfrazado como trabajador portuario, Ricardo se unió al equipo que estaba ayudando a descargar los suministros de la flota española. Rápido, muévanse. Los oficiales españoles apremiaban a los trabajadores del puerto. Ricardo, con naturalidad, cargó una caja de suministros y la llevó a uno de los barcos. Esto no cuadra. No es la cantidad adecuada para treinta barcos de transporte. Parecía que se estaban preparando más suministros de lo que correspondía al número de tropas. Oye tú. ¿Por qué te detienes? Muévete rápido. A. Ricardo hizo contacto visual con un oficial español. Se apresuró a moverse, aparentando estar concentrado en su tarea. H.M. Por suerte, el oficial lo ignoró y siguió su camino. Después de trabajar unas ocho horas, Ricardo había logrado obtener una idea aproximada del número de soldados y del armamento de la flota española. Sin embargo, seguía sin comprender por qué había tantos suministros. Maldita sea. Así que era por esto. Una segunda flota española acababa de llegar. El capitán Esteban, por su parte, llegó a México después de un viaje de diez días por mar. Sin descansar ni un momento, montó a caballo y cabalgó hasta Ciudad de México. Buen trabajo, Capitán Esteban. No es nada, Majestad. Sólo cumplí con mi deber. Eres un soldado con gran espíritu. ¿Así que los malditos españoles han llegado a Cuba? Sí. Confirmé que dos navíos de línea, tres fragatas, tres cañoneras y treinta barcos de transporte han entrado en el puerto de la Habana. ¿Treinta barcos de transporte? H.M. Agustín I hizo una rápida estimación de las tropas en su mente. Eso significa que las fuerzas de desembarco estarán entre seis mil y siete mil hombres. El príncipe heredero, Jerónimo, que escuchaba a su lado, reflexionaba para sí. En la historia original, las fuerzas que atacaron México eran alrededor de tres mil quinientos hombres con quince barcos de transporte. Así que, con treinta barcos, tiene sentido estimar unas siete mil tropas. Es comprensible que, enfurecidos por la confiscación de sus bienes, hayan enviado el doble de tropas. Lo extraño es que en la historia original enviaran tan pocos. Preparémonos para doce mil hombres, por si acaso. No quiero enviar demasiados soldados, por el costo de la campaña. Aunque, en el fondo, me encantaría estar en el frente, creo que ya es hora de que tú también adquieras experiencia militar, Jerónimo. Agustín I deseaba que su hijo siguiera sus mismos pasos. No había mejor manera de aumentar la autoridad de un gobernante que a través de logros militares. Era el deseo de un padre que quería asegurar una base de apoyo sólida para su hijo. Jerónimo, quien ya lo había anticipado desde que ingresó en la academia militar, respondió sin vacilar. Sí, padre. Los logros militares no son todo, pero tener algunos en tu haber no está de más. Tenemos suficientes fuerzas, así que puedo liderar la campaña. Te asignaré al general de brigada Santa Anna. Escucha sus consejos con atención. Santa Anna. Eso es un problema. Para Jerónimo, Santa Anna era una figura problemática. Aunque reconocía su habilidad, sabía que su ambición desmedida y su oportunismo lo hacían peligroso. No era alguien que pudiera ser eliminado fácilmente. Santa Anna era un maestro de la supervivencia política hasta el punto de mantener correspondencia personal con Agustín I. En la historia original, Santa Anna traicionó mucho antes, pero en esta realidad sigue siendo cercano a mi padre. ¿Será que mi padre quiere impulsarlo, incluso más, conmigo a su lado? En la historia original, Santa Anna se convirtió en héroe después de liderar la victoria en la batalla de Tampico. Si dejamos que su ambición crezca, será aún más peligroso. Padre, según tengo entendido, el general Santa Anna está defendiendo Veracruz. En lugar de retirarlo, creo que sería mejor que continuara protegiendo esa región, mientras seleccionamos un buen refuerzo del ejército central para apoyarme. Además, hay una alta probabilidad de que los enemigos ataquen Veracruz. Aunque sé que el ataque será cerca de Tampico, la mayoría asume que Veracruz es el objetivo principal. Agustín I consideró las palabras de Jerónimo, viendo que no carecían de sentido. Después de un momento de reflexión sobre los posibles candidatos, respondió. Entonces te asignaré al general Jorge Sánchez. Gracias, padre. El capitán Ricardo Vargas no pudo evitar maldecir al ver que otra flota española llegaba. En maldición. Aunque maldecía por dentro, mantuvo la calma mientras contaba los barcos. Dos fragatas más y quince barcos de transporte. Eso explica la gran cantidad de suministros que estaban preparados. Era una proporción extraña, ya que había muchos más barcos de transporte en comparación con los de guerra. Pero, sabiendo que el imperio mexicano no tenía una armada significativa, era comprensible. Después de confirmar la capacidad de la flota española, Ricardo estaba seguro de que no habría más refuerzos. La cantidad de suministros preparada coincidía con las fuerzas que estaban presentes. Entonces, debo tomar una decisión ahora. ¿Salgo de inmediato para entregar esta información? ¿O sigo la flota para averiguar su destino y luego informo? Si salía de inmediato, no podría descubrir el destino de la flota. Pero si averiguaba el destino, la información sobre las fuerzas llegaría demasiado tarde. Ricardo sentía un dolor de cabeza por el dilema. Ah. Deberíamos haber tenido otro agente. Uno al principio, otro en el medio y otro al final de la misión. El recién nacido imperio mexicano aún carecía de experiencia en operaciones de inteligencia, lo que los hacía vulnerables. Ricardo pensó en sugerir mejoras cuando regresara. Después de pasar horas disfrazado como trabajador portuario, cargando suministros para el enemigo, Ricardo finalmente tomó su decisión. He decidido. Es mejor ir cuanto antes y reportar la situación. Como ya es de noche, los españoles pasarán la noche aquí y zarparán mañana. Yo partiré ahora mismo. Navegar de noche es algo peligroso, pero no tengo otra opción. Oye. ¿A dónde crees que vas dejando las cajas sin cargar? Tengo que atender un asunto. Volveré enseguida. Ricardo, manejando hábilmente al oficial español, comenzó a preparar la salida del slope que había preparado. Zarpamos de inmediato. Capitán, ya casi es de noche. ¿No sabe que es peligroso navegar de noche? Hemos navegado de noche muchas veces. Zarpar no será diferente. Además, ¿no dijiste que todos aquí eran veteranos? H.M. Eso es cierto, pero no es que nos apetezca asumir riesgos innecesarios. No habías mencionado que partiríamos por la noche, ¿verdad? Te pagaré un veinte por ciento más de lo acordado. ¿Eso te parece bien? Eja, ja, ja. Perfecto, capitán. Zarpemos de inmediato. Los marineros, aunque altivos y caros, eran veteranos. Sin perder la calma a pesar de la caída de la noche, lograron zarpar con éxito. Por fin hemos salido. Cuarenta y cinco barcos de transporte. Deben llevar casi diez mil hombres. Había escuchado que la situación en España no era buena, pero aún así están intentando una expedición a gran escala. Es una situación inesperada. Debo informar cuanto antes. Ricardo estaba demasiado inquieto para dormir. No fue hasta la mañana cuando finalmente cayó en un sueño ligero. Van. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ricardo despertó sobresaltado de su profundo sueño. Capitán. Es una tormenta. El mar, que hasta el momento había estado tranquilo, se había desatado como un animal furioso. Enormes olas golpeaban el barco, haciéndolo tambalear violentamente. Van. El cielo estaba iluminado por rayos y el estruendo de los truenos retumbaba, mientras el viento huracanado azotaba con fuerza. Un paisaje de pesadilla. Ah. Esto no pinta bien. Tal vez debimos haber esperado para zarpar. Mientras el general Jorge Sánchez, asignado por mi padre, preparaba las tropas, me dirigí a la fábrica de armas Vega. Es mejor estar preparado para cualquier cosa, por si acaso. Aunque habíamos preparado casi el doble de tropas, no se podía predecir lo que podría pasar. Durante la operación de confiscación, los dos cañones que Agustín I insistió en llevar, por si acaso terminaron siendo cruciales. Eduardo, ¿eso es todo lo que queda en el almacén? Sí, ya entregamos todos los rifles. Solo nos quedan estos 20 cañones que fabricamos mientras preparamos la producción en masa. Ya veo. ¿Están en buenas condiciones? Por supuesto. Los hemos probado decenas de veces. Eran cañones de 12 libras del sistema Griveauval, fabricados en Francia. Aunque se diseñaron durante las guerras napoleónicas, seguían siendo cañones de uso común. En Vega Defense estábamos trabajando en un cañón mejorado, pero aún estaba en desarrollo, así que ordené que comenzáramos a producir estos de inmediato. Los cañones eran necesarios con urgencia. En las batallas de esta época, las armas de fuego eran importantes, pero la artillería era fundamental. Napoleón dijo que Dios estaba del lado del ejército con la artillería más fuerte. Es un buen consejo a seguir. Me llevaré lo que tengamos por ahora. No te preocupes por el dinero, el gobierno se encargará de pagarte. Solo ayúdame con esto. Por supuesto. Te lo llevaré enseguida. Y asegúrate de preparar suficientes proyectiles. Claro. Eduardo rápidamente movilizó a decenas de trabajadores para transportar los cañones y las municiones desde el almacén ubicado en las afueras de Ciudad de México hasta la ubicación de las tropas. Su Alteza, 20 cañones. Es un refuerzo bastante alentador. Es mejor hacer las cosas bien, asegurándonos de estar listos para todo. Ja, ja, ja. Definitivamente, usted no deja nada al azar. Muchas gracias por su apoyo. El general Sánchez era bastante colaborador. Sabíamos que atacarían, así que eso no es un problema. Pero el momento podría haber sido mejor. En la historia original, dos de los barcos de la flota española que zarparon del puerto de la Habana fueron desviados por una tormenta y terminaron en Nueva Orleans por error. En este mundo, han atacado diez meses antes y con el verano ya finalizado, es difícil esperar que tengamos la misma suerte. Con todo listo, las tropas partieron hacia su misión. Capítulo 21. La flota española desembarcará en un lugar llamado Cabo Rojo, cerca de Tampico. Tampico es un puerto bastante desarrollado, así que es mejor ocuparlo con el ejército y luego traer la flota, en lugar de intentar un ataque directo con los barcos. No trajeron muchos barcos de guerra, después de todo. En una expedición sin rutas terrestres de suministro, asegurar un puerto es fundamental. Por eso, moverse para capturar el puerto es algo inevitable. En la historia original, México utilizó una especie de táctica de tierra arrasada en Tampico, evacuando a los civiles y retirando los alimentos. Lo hicieron para evitar la unión de los leales a España y para que no pudieran obtener suministros. Pero yo no necesito hacer eso. Mis fuerzas, que son el doble de las del enemigo, están completamente equipadas con rifles que usan la munición Eduardo. Además, tengo cuarenta cañones en total. Con este poder, podemos aplastarlos de frente con pura fuerza. Sería bueno capturar tantos prisioneros como sea posible, matando lo menos posible. En la historia original, después de una lucha feroz, México ganó, pero no pudo obtener una compensación adecuada. No tenía el poder para obligar a España a pagar una indemnización y firmar un tratado de paz. Una pequeña victoria de un país sin dinero ni una flota no tenía sentido. España invadió unilateralmente México, pero a pesar de su derrota, no asumió ninguna responsabilidad ni pagó indemnizaciones, y no fue hasta 1836 que reconocieron la independencia de México. Esta vez, España ha invertido mucho más, así que no podrán retirarse tan fácilmente. Mejor dicho, no les dejaremos hacerlo. Nuestras fuerzas defensivas constan de doce mil hombres, incluyendo dos mil tropas de élite que Agustín I formó desde la época de las fuerzas coloniales. El ejército se compone de nueve mil infantes, mil artilleros y dos mil caballeros. General Sánchez, ¿conoce el alcance del rifle Eduardo? Sí, Alteza. Lo he usado personalmente y es impresionante. No creo que debamos preocuparnos demasiado por esta batalla. Nuestras fuerzas son abrumadoras. El general Sánchez no mostraba ninguna tensión. Habiendo experimentado de primera mano el poder del rifle Eduardo y su munición, no es extraño que se sienta así. Pero no nos confiemos. La guerra es impredecible. No se sabe lo que puede pasar. Me dirigí hacia Tampico con el ejército, asegurándole al general Sánchez que la defensa de Veracruz ya era sólida. Dado que los refuerzos navales del enemigo han crecido, podrían atacar Tampico directamente. Sin embargo, no se atreverían a embestir Veracruz directamente, así que por ahora esperaremos cerca de Tampico. Después de completar el suministro y descansar en la Habana, la flota española partió al día siguiente. Era una gran fuerza expedicionaria con dos navíos de línea, cinco fragatas, tres barcos de combate y cuarenta y cinco barcos de transporte. El general Isidro Barradas, quien fue ascendido para comandar la expedición, estaba seguro de que no podría fracasar. Es un ejército de diez mil hombres. No hay manera de que México pueda resistir esto. Aunque los números podían ser altos. ¿Qué sabían esos que sólo habían luchado contra indígenas sobre la guerra? El tamaño de la expedición se debió no sólo a la voluntad del rey, sino también a la participación voluntaria de los nobles cuyos bienes habían sido confiscados por esos mexicanos. Se desató una fiebre por alistarse entre los hijos de las familias nobles. El antepasado Cortés había destruido el imperio azteca con la ayuda de los indígenas que guardaban rencor contra los aztecas con sólo quinientos soldados. Esta vez sería lo mismo. Con la ayuda de los leales que aún debían estar en México, destruirían el imperio mexicano y lo convertirían nuevamente en una colonia. Después de eso, no sólo recuperarían sus propiedades, sino que también cobrarían con creces los intereses. Bueno, quizás sea un poco exagerado. Al principio aceptaron a unas pocas docenas como oficiales, pero no podían hacer lo mismo con cientos. No tuvieron más remedio que asignar a los demás, salvo a los hijos de las familias nobles de mayor rango, a la caballería. Los nobles, siendo educados en agitación, se adaptaron bien a la caballería. Odiaban ser soldados rasos, pero podían tolerar ser parte de la caballería. Gracias a eso, también tuvieron un respiro en los fondos militares. Una vez llegaran a México, los leales a España acudirían en masa, por lo que se prepararon suficientes suministros militares para armarlos. Con respecto a la comida, podemos confiscar lo que necesitemos localmente. Los suministros militares incluían 20 mil mosquetes y 50 cañones. La mayoría eran armas antiguas, con más de 10 años de uso, pero aún eran un número impresionante. Con este poder, no hay forma de perder. Vamos a mostrarles a esos pueblerinos que es una verdadera batalla. Así llegaron a Cabo Rojo. Podríamos haber entrado directamente al puerto de Tampico y peleado de frente. No están siendo demasiado cautelosos. Los jóvenes oficiales de origen noble murmuraban entre ellos, pero el general Barradas tenía una opinión distinta. Debemos proteger las vidas de los soldados españoles a toda costa. Aunque estos jóvenes piensen que la guerra es un juego, no puedo permitir que mueran sin más. Esas vidas eran valiosas. De cualquier manera, en cuanto vieran la bandera de España, los leales sacudirían en masa. La información traída por los exploradores era impactante. ¿No eran entre 6 mil 500 y 7 mil? ¿Cómo es que ahora son 10 mil? ¿Y no se suponía que había solo 30 barcos de transporte? Ahora son 45. ¡Maldita sea! ¿Qué está haciendo el segundo informante que teníamos esperando en la Habana? Debería haber llegado al menos dos días antes. En un instante, la diferencia de 5 mil soldados se había reducido a solo 2 mil. Afortunadamente, lo supimos antes de que comenzara la batalla. Aunque aún podemos aplastarlos con pura fuerza, las pérdidas de nuestro lado serían considerables. La mayoría de las tropas enemigas son veteranas con más experiencia de combate que nosotros. El ejército español había pasado por las guerras napoleónicas y su propia guerra civil, por lo que muchos de sus soldados tenían experiencia en combate. Aunque también habíamos luchado en la guerra de independencia, no se comparaba con las guerras entre las potencias europeas. Era hora de cambiar el plan. Evacuaríamos Tampico, tal como en la historia original. El enemigo tendrá que elegir entre atacar las ciudades cercanas para obtener suministros o seguir trayéndolos desde Cuba. No podrán seguir enviando comida desde Cuba indefinidamente. Alimentar a 10 mil soldados no será fácil. General Sánchez, trasladémonos a Tampico. Parece que tenemos que modificar el plan. Sí, Alteza. Las fuerzas defensivas marcharon rápidamente hacia Tampico, comenzando la evacuación de toda la ciudad. Es hora de evacuar. Empaquen sus cosas. Los soldados españoles están en camino. No dejen comida en sus casas. No debe quedar ni un grano de maíz. ¿Cómo es posible que nos pidan irnos tan de repente? Es una situación de guerra. Solo aguanten hasta que derrotemos al ejército español. Los ciudadanos protestaban mientras los soldados les exigían que empacaran y abandonaran la ciudad inmediatamente. Les dijeron que 10 mil soldados españoles avanzaban hacia Tampico. Al oír que saquearían todo a su paso, no les quedó más remedio que marcharse. Yo también salí al frente para convencer a los ciudadanos. Sé que es difícil, pero solo aguanten unas semanas. Derrotaremos al ejército español y nos aseguraremos de que paguen por haber invadido nuestro imperio mexicano. Confiamos en usted. Por favor, ganen. Afortunadamente, debido a la buena relación del emperador Agustín I con el pueblo, los ciudadanos aceptaron mis palabras. Las fuerzas defensivas evacuaron Tampico sin dejar ni un solo mosquete ni una sola gota de alimento. El puerto de Tampico está vacío. El general Barradas había enviado exploradores hacia Tampico tan pronto como desembarcaron. El informe era claro, Tampico estaba desierto. Si evacuaron Tampico antes de nuestra llegada, eso significa que sabían que vendríamos por este lado. ¿Pero cómo demonios averiguaron nuestra ruta? Desde el principio sentía una incomodidad por cómo los planes habían cambiado, pero debía asegurarse de capturar al menos un puerto. Revisen minuciosamente que no haya tropas emboscadas en el camino a Tampico. Sabía que el ejército defensivo del imperio mexicano conocía su ubicación, así que existía la posibilidad de un ataque sorpresa. No puedo dejarme atrapar por una trampa tan básica. Los jóvenes oficiales nobles seguían murmurando, quejándose por la demora, pero el general Barradas los ignoró. Después de unas horas, los exploradores regresaron. ¿No hay tropas emboscadas en el camino a Tampico? ¿Estás seguro? Sí, lo revisamos minuciosamente. No hay manera de que haya un ejército escondido por aquí. ¿Qué clase de estrategia es esta? ¿Acaso el comandante enemigo es tan inexperto que no conoce ni las tácticas básicas? A pesar de sus dudas, Barradas sabía que aún debía avanzar hacia Tampico para asegurar el puerto. Cuando la expedición llegó, encontraron el puerto vacío. Me dijeron que estaba vacío, pero no esperaba que no quedara absolutamente nada. La ciudad no sólo estaba desierta, sino que parecía fantasmal, casi escalofriante. Había huellas claras de que alguna vez estuvo habitada, pero ahora parecía una ciudad de espectros. No había personas para reclutar ni armas o alimentos que confiscar. Entiendo la intención detrás de esto, pero al menos hemos asegurado la ruta de suministro sin problemas. No nos afecta. La flota española ya había comenzado a descargar los suministros en el puerto de Tampico, suficiente para aguantar al menos dos meses si se administraba con cuidado. Envía exploradores en todas direcciones. Sabía que el enemigo estaba planeando una guerra prolongada, probablemente bloqueando las ciudades alrededor del puerto. Ese es el defecto fatal de este tipo de estrategia. No se puede bloquear todo. Si dispersan sus fuerzas para acercarnos, una barrera débil se rompe fácilmente. Mientras Barradas reflexionaba, un alboroto a lo lejos lo interrumpió. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué está pasando? Y general, un grupo ha venido para unirse a nuestras fuerzas españolas. Oh, ya. Son realmente leales, ¿verdad? General, debemos darles armas. Los jóvenes nobles estaban emocionados, ansiosos por armar a los recién llegados. Pero Barradas los detuvo. Esperen un momento. Llevamos aquí solo dos días. ¿Y ya han venido a nosotros? Es sospechoso. Barradas observó con detenimiento a los recién llegados, un grupo de unos diez criollos. Por su apariencia, parece que no tienen sangre indígena. Pero eso no es suficiente para confiar en ellos. ¿De dónde vienen? Somos oficiales desertores del ejército mexicano. Sabían que España atacaría aquí, por eso llegamos tan rápido. Aunque insistían con urgencia, Barradas se mantuvo frío. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Podemos proporcionar información. ¿Información? No sé si puedo confiar en eso, pero adelante, hable. El comandante supremo del ejército mexicano es el príncipe heredero, recién graduado de la academia militar. Apenas tiene veintiún años. ¿El príncipe heredero, dices? ¿Es información confiable? Sí, aunque el emperador ha asignado al general Jorge Sánchez para que lo asista, ese joven príncipe hace todo lo que quiere y el general simplemente lo sigue. Ajá, parece que no le tienen mucha lealtad al emperador mexicano, ¿no? Nuestra lealtad está dirigida únicamente hacia el legítimo gobernante de estas tierras, Fernando VII. Por favor, créanos. General, ¿no cree que ya podemos confiar en ellos? Y mire sus rostros. Se ven totalmente sinceros. El general Barrada se sintió irritado por la intervención de ese joven noble, pero no podía ignorarlo por completo. Todos los oficiales y nobles de la caballería que lo rodeaban parecían pensar lo mismo. Si fuiste oficial, deberías conocer al menos la disposición de las tropas. Dime, ¿dónde está el príncipe bloqueando el paso? El ejército del príncipe está bloqueando el camino que lleva a la meseta mexicana. Si el este estaba bloqueado por el mar y el príncipe cubría el sur, entonces las rutas del oeste y noroeste estaban abiertas. Ajá. Sólo han bloqueado el sur. No puedo confiar ciegamente en lo que dices, así que enviaré exploradores. Si confirman tu información, entonces te aceptaré formalmente. ¿Te parece bien? Por supuesto. Compruébelo usted mismo. MMM. Parece que pueden ser realmente leales a España. Haré una última comprobación. Dijiste que no le tienes lealtad al emperador mexicano, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, serías capaz de insultarlo. Agustín uno es un maldito bastardo. Vaya. General, han llegado hasta este punto. Seguir dudando de ellos sería poco honorable. Creo que deberíamos aceptarlos ahora. Capítulo veintidós. Es un éxito. La caballería lo ha conseguido, sin duda. A lo lejos, la figura del ejército español se hacía visible. Estaban adentrándose en el bosque al noroeste de Tampico. Realmente han caído en la trampa. Su majestad, como fue capaz de idear una estrategia así, preguntó el general Jorge, aliviado después de haber pasado horas inquieto en su escondite. No fue sólo cosa mía. Los méritos son para nuestros leales oficiales que ejecutaron perfectamente la maniobra de engaño y para la caballería que interceptó a los exploradores enemigos al sur. Ellos merecen el crédito. Aún así, jamás habría imaginado una estrategia como ésta. Es increíble, su majestad. Aún no ha comenzado la batalla. No te confíes como si ya hubiera terminado. Entendido. Aunque respondí con calma, por dentro estaba tan nervioso que sentía que iba a morir. Sabía que el ejército enemigo era casi tan grande como el nuestro, alrededor de diez mil hombres, así que hacía tiempo que había descartado la idea de una confrontación directa. La clave de la sorpresa siempre es eficaz, hijo mío. Recordé las palabras que el emperador Agustín I me había enseñado. Tener información precisa sobre la creencia del enemigo de que sus leales en México se unirían a ellos había sido crucial. Seleccionamos a algunos de nuestros hombres más fieles y los disfrazamos como simpatizantes de España para infiltrarse en las líneas enemigas. Aún así, sabía que el comandante enemigo no se tragaría la historia fácilmente. Si era sensato, confirmaría la información, y por eso fue fundamental que nuestra caballería interceptara a todos los exploradores enviados al sur. Al principio dudé en desplegar los dos mil caballeros, pero resultó ser una inversión bien hecha. La caballería interceptó a todos los exploradores enemigos y esperó pacientemente hasta asegurarse de que no había sospechas antes de regresar. Debían estar acercándose en este momento. Están viniendo. Es hora de que nosotros también nos movamos lentamente. El comandante enemigo parecía ser cauteloso, utilizando continuamente exploradores mientras avanzaban. Nosotros estábamos esperando en una posición un poco más retirada del lugar ideal para la emboscada. Parece que también trajeron más cañones de los que pensábamos. Sí, parece que tienen unos cincuenta cañones. Comenzaremos neutralizando a su artillería. Entendido. Nuestro ejército comenzó a avanzar lenta y silenciosamente. Prepárense para disparar. Sí, señor. El oficial de artillería empezó a organizar a sus hombres. Cuando ambas fuerzas estuvieron dentro del rango de disparo y los exploradores enemigos nos descubrieron, enviando señales, di la orden. Fuego. Boom. 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 Los veinte cañones que habíamos llevado rugieron al unísono. La tierra tembló y el campo de batalla comenzó a llenarse de humo. Inmediatamente di la orden a los infantes. Infantería, habrán fuego también. Normalmente habríamos esperado acercarnos más antes de disparar, pero los rifles Eduardo y sus balas nos permitían atacar desde esa distancia. Ratatata. Boom. Justo después del primer disparo, las veinte piezas de artillería restantes comenzaron a rugir al unísono. Había sido una emboscada perfecta. Y general. Es la señal del explorador. No habían pasado ni dos segundos desde que el explorador había dado la señal de que había divisado al enemigo. Van. Boom. De repente, la tierra tembló bajo el estruendoso bombardeo. Y mi brazo. Los soldados de infantería eran barridos por los proyectiles que llovían sobre ellos. Aquellos que apenas un momento antes habían marchado juntos ahora yacían reducidos a trozos de carne aplastada, lo que llevó a muchos a caer en pánico. Simultáneamente, un grupo empezó a escapar. Eran los mexicanos que se habían unido al ejército bajo la lealtad a España. Nos han tendido una trampa. El general Varadas también cayó en pánico por un breve momento, pero al ver a los que huían, recuperó la compostura de inmediato. Así. Que realmente era una táctica de distracción. Maldición, sabía que algo no andaba bien. El general Varadas gritó con fuerza. Todos, recuperen la compostura. Preparen las filas. Ante su voz atronadora, el ejército español, veterano y disciplinado, comenzó a reorganizarse. Observando el campo de batalla, Varadas emitió su siguiente orden de inmediato. El tercer batallón de infantería debe proteger la artillería. Avancen rápido. Los infantes enemigos, apoyados por fuego de cobertura, estaban avanzando hacia la artillería española. Planeaban neutralizar la artillería primero. Gracias a la rápida respuesta del general Varadas, los infantes españoles comenzaron a avanzar rápidamente para proteger la artillería en la retaguardia. Sonido de disparos. Todavía no habían entrado en el rango efectivo, pero las balas del enemigo comenzaron a llover. ¿Ya están disparando? A esa distancia, no deberían poder acertar, pero los soldados españoles caían como hojas en otoño. Sigan avanzando. A pesar de las balas que caían como lluvia, los veteranos de la infantería española avanzaban en silencio. ¿Cómo es posible que tengan tanto alcance? ¿Y esa precisión desde esa distancia? Antes de llegar a su propio rango efectivo, el veinte por ciento de sus fuerzas ya había sido abatido. Finalmente, tras enormes sacrificios, lograron formar una línea frente a la artillería. La artillería, como si no quisiera decepcionar, había terminado de prepararse para el contraataque. Y listos para el contraataque. Fuego inmediato. Las cincuenta piezas de artillería dispararon en un solo estruendo. ¡Bum! ¡Bah! Los disparos de los cañones, cuidadosamente apuntados bajo las órdenes del oficial de artillería, alcanzaron al enemigo con precisión. Fuego continuo tan pronto como estén listos. No había tiempo para disparos ordenados y secuenciales, ya que habían sido tomados por sorpresa. El campo de batalla estaba rodeado en todas direcciones. Esto no pinta bien. Y general. Déjenos atacar. La situación nos es desfavorable. Así es. Ver morir a nuestros compañeros sin hacer nada es un deshonor. Déjenos proteger nuestro honor, general. Estos novatos. Ellos también están reservando su caballería. Si los envío ahora, seremos nosotros quienes quedemos expuestos por la retaguardia. Aguanten un poco más. A pesar de que la infantería española estaba manteniendo su línea mientras avanzaba hacia el rango efectivo, la situación era bastante adversa. Lo único que tenían a su favor era un mayor número de cañones. Era un escenario de batalla desesperado. El regimiento de élite, del que el emperador Agustín I se sentía particularmente orgulloso, era sin duda diferente. Los dos regimientos de élite, compuestos por soldados con más de 15 años de servicio, barrían al enemigo con sus rifles Eduardo. Al igual que los redquads británicos, se extendían en dos largas líneas, disparando continuamente sin descanso. Majestad, parece que estamos inclinando la balanza. Si seguimos así, la victoria es segura. Mantente concentrado hasta el final. No era una exageración, pero esta no era la situación de campo que yo había esperado. Los enemigos, incluso sacrificando sus vidas, lograron proteger su artillería. Esos cañones seguían causando grandes estragos en nuestras filas. ¿Cuándo llegará nuestra caballería? Ya deberían haber llegado. Bueno, al menos es un alivio que el enemigo tampoco haya usado aún su caballería. Mientras observaba el campo de batalla con expresión insatisfecha, el suelo comenzó a retumbar como si respondiera a mi preocupación, la caballería había llegado. Majestad, el primer y segundo regimiento de caballería han llegado. Comandante de la caballería. Ataquen de inmediato. El objetivo es la artillería enemiga. Flanqueen y destruyanla. Sin tiempo para celebraciones, este era un campo de batalla donde balas y proyectiles volaban por doquier. No había lugar para demoras. Sí, señor. Caballería, avancen todos. La caballería del Imperio Mexicano comenzó su maniobra de flanqueo hacia la artillería española, pero entonces, los españoles también desplegaron su caballería reservada. ¡Bum! Ambas fuerzas de caballería chocaron con un estruendo ensordecedor. En el primer impacto, decenas de soldados cayeron de sus caballos y comenzó el combate cuerpo a cuerpo. ¡Clang! ¡Ah! La caballería de Donzo parecía estar luchando de manera igualada, pero a medida que las bajas se acumulaban, la situación empezó a cambiar. ¡Ah! Esto no puede estar pasando. Los primeros en caer fueron los jóvenes nobles, que se habían unido al ejército sin experiencia alguna en combate. Aquellos que, arrogantes, habían solicitado directamente al general que los enviara al frente en nombre del honor, entraron en pánico al ver cómo incontables vidas se extinguían frente a sus ojos. ¿Voy a morir así, tan absurdamente? ¿Cómo esos pobres diablos? Habían pensado que perder a un soldado de infantería por un disparo de cañón era tan trivial como ver caer un peón en una partida de ajedrez. Pero ahora, al ver a sus compañeros nobles morir uno tras otro, comenzaron a comprender la cruda realidad del campo de batalla. Deteneos. No retrocedáis. Proteged a vuestros compañeros. Los comandantes de caballería gritaban órdenes, pero nadie los escuchaba. Cuando uno rompió filas y huyó, de repente unos cuatrocientos jinetes comenzaron a retirarse del campo de batalla. Mantened la línea. Protegedla aunque sea con vuestras vidas. La caballería, que había estado protegiendo su retaguardia, empezó a desmoronarse y la artillería pronto comenzó a flaquear también. El general Varadas intervino personalmente. A los desertores, ejecuten los de inmediato, sin importar su rango. Tú. Detente, maldito cobarde. Van. Comenzaron a disparar a los que huían, pero una vez que el miedo se extendió, fue imposible detener su propagación. La desbandada de la caballería era imparable. Explosiones. Incluso mientras el ejército español se ahogaba en el caos, el bombardeo enemigo no cesaba. ¿Se acabó? Todavía quedaban muchos soldados con vida, pero la retirada era imposible. Estaban demasiado cerca del enemigo, cuyas armas tenían un alcance varias veces mayor que las suyas. Además, ¿cómo podrían detener a la caballería que les perseguía? Enviar a los soldados a la batalla era condenarlos a una muerte segura. El general Varadas cerró los ojos con fuerza y habló a su lugarteniente. Izad la bandera blanca. No tiene sentido seguir luchando. Sí, señor. Maldita sea. La batalla había terminado en una confrontación rápida. Un campo de batalla brutal, donde veintidós mil hombres habían combatido. Hiciste lo correcto. Va. Si vienes a burlarte, ahorrate las palabras. Cada vez que pienso en tus deshonrosas tácticas engañosas, me hierve la sangre. Lo digo en serio. Tu decisión rápida salvó muchas vidas. Nos aseguraremos de tratar a los prisioneros con todo cuidado. Gracias a que el general Varadas había tomado la decisión de rendirse sin prolongar la lucha, se evitó una mayor pérdida de vidas. Aunque había una gran diferencia en el rendimiento de las armas de ambos ejércitos, un cañón sigue siendo un cañón, incluso si es antiguo. Los cincuenta cañones del enemigo causaron cientos de bajas con tan sólo unos pocos disparos. Si hubiéramos seguido luchando, habríamos perdido entre tres mil y cuatro mil hombres. De haber llegado a ese punto, ni siquiera se habría podido llamar victoria. El resultado de esta batalla dejó a nuestro bando con novecientos muertos y mil quinientos heridos, mientras que las fuerzas españolas sufrieron mil novecientos muertos y dos mil ochocientos heridos. Es una cantidad considerable de bajas para una batalla que duró apenas unas horas. Majestad. Y hemos logrado una gran victoria. Gracias a su brillante estrategia, logramos la victoria con mínimas pérdidas. Mayor Jorge, buen trabajo. Me aseguraré de informarle a mi padre. Por ahora, ocúpese de reorganizar todo. Sí, su majestad. Gracias. El mayor Jorge proclamaba la gran victoria como si las bajas fueran un asunto menor, pero yo no me sentía tan satisfecho. Mientras recogíamos el campo de batalla y atendíamos a los prisioneros heridos, una nueva información salió a la luz. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que todos esos desertores eran nobles? Sí. Antes de la batalla, hablaban de honor, pero cuando llegó la hora, huyeron como cobardes. Esos malditos. Uno de los prisioneros heridos reveló, lleno de indignación, la verdad. Ah, ¿con qué era eso? Ya me extrañaba que la caballería enemiga se desmoronara de repente. Capitán de caballería, sé que es molesto, pero necesito que salgan ahora mismo y capturen a todos esos desertores, sin dejar a ninguno. Sí, su majestad. No se preocupe. Esos cobardes no habrán llegado muy lejos. Será como dar un paseo. El capitán de caballería, con aire confiado, salió de la tienda, asegurándome que capturaría a todos sin dificultad. Si esos desertores resultan ser realmente hijos de familias nobles, serán muy valiosos como prisioneros. Como soldados, no sirven para nada, pero como moneda de cambio en las negociaciones. Había conseguido una carta muy valiosa para las futuras negociaciones. Capítulo 23 ¿Ya han entrado algunos en Tampico? Sí, su majestad. Capturamos a la mayoría, pero algunos lograron huir a toda velocidad hasta Tampico. Lamento no haber podido detenerlos. El comandante de la caballería me estaba informando sobre los resultados de la persecución de los rezagados. No importa. ¿Tampico está bajo control? Sí, su majestad. Cerca de Tampico aún quedaba algo de personal disparando, aunque no parecían ser muchos. Dado el tamaño de su fuerza principal, sólo habrían dejado una pequeña guarnición en Tampico. No entiendo. Debes estar exhausto después de perseguir a los rezagados tras la batalla. Descansa. Eran más de trescientos nobles. Si sólo fueran nobles de sangre, no tendríamos mucha ventaja en las negociaciones, pero todos provenían de familias que poseían grandes haciendas en México y estaban bien situados entre la nobleza española. Además, los hijos de las familias de mayor rango no se unieron como parte de la caballería, sino como oficiales de infantería, lo que los dejó atrapados, sin posibilidad de huir. Saber que estos nobles habían sido capturados provocaría un gran revuelo en la nobleza española. Dos días después. Habíamos terminado de limpiar el campo de batalla y recogido a los prisioneros y el botín. Vámonos, mayor Jorge. Sí, su majestad. Nuestro ejército obtuvo noventa cañones del enemigo. Comenzamos a marchar lentamente hacia Tampico. No había prisa, unos pocos cientos de enemigos no podrían haber hecho mucho en este tiempo. Van. Por un momento me preocupé de que se hubieran retirado por completo, pero aún había disparos. Un explorador regresó rápidamente cuando escuchó los disparos provenientes del puerto de Tampico. Acerquemos más al ejército. Sí, su majestad. Avancen. Avancen. Un ejército de diez mil hombres rodeó Tampico. Sólo entonces apareció una bandera blanca. Desde el principio, defender Tampico era una tarea imposible. No puede considerarse una fortaleza si apenas tiene unas pocas paredes dispersas. Recuperamos el puerto de Tampico. Esos malditos traidores. Los primeros que huyeron, los cobardes, ya habían embarcado en la flota española. A pesar de haber abandonado la batalla, no sólo no fueron castigados, sino que, gracias a su sangre noble, subieron a bordo de la flota sin consecuencias. La flota española no atacó a nuestro ejército tras entrar en Tampico, pero tampoco nos permitió tomar sus barcos. La flota permanecía a una distancia considerable frente a las costas de Tampico. Envié un mensajero rápido para informar a Agustín uno del resultado de la batalla y solicitar permiso para negociar el fin de la guerra. El poder de decisión sobre diplomacia y defensa recaía completamente en el emperador, por lo que sólo necesitaba su autorización, no la del parlamento. Agustín uno, de buen humor tras la noticia de nuestra victoria, me dio autoridad plena para negociar con España, sin pensárselo dos veces. La flota española, con sus rehenes a bordo, se quedó atrapada en un nimbo frente a las costas de Tampico. Entonces, envié un barco para comunicarme con ellos. Al poco tiempo, la flota respondió, y un hombre que se presentó como el almirante Juan Morales descendió. Ahorrémonos las formalidades. Soy el almirante Juan Morales, comandante de la flota expedicionaria. No esperaba que el asunto se resolviera tan pronto. También saltaré las formalidades. Soy Agustín Jerónimo de Iturbide, príncipe heredero del Imperio Mexicano y comandante de la guarnición. ¿Es usted el oficial de más alto rango que queda en el ejército español? Así es. Entonces debo informarle, primero, que el Imperio Mexicano lamenta profundamente la invasión de España. España nunca reconoció la independencia de México, así que hablar de invasión es un término incorrecto. En cualquier caso, estoy aquí para negociar la liberación de prisioneros. Si su lado muestra generosidad liberando a nuestros hombres, nuestro rey también será generoso y reconocerá la independencia de México. ¿Qué le parece? Es una locura. Es una propuesta que no tiene ningún valor. El Imperio Mexicano ya es independiente y no necesitamos la aprobación de España. Ustedes iniciaron una guerra de invasión sin previo aviso, y si no ofrecen una disculpa y compensación adecuadas, no habrá liberación de prisioneros. El almirante Morales, sin mostrar sorpresa, continuó la conversación sin alterarse. ¿Qué tipo de disculpa y compensación están buscando? Le entregué el documento que había preparado. 1. El rey Fernando VII de España debe reconocer la responsabilidad de haber iniciado la guerra de invasión y disculparse con el Imperio Mexicano. 2. España debe pagar una indemnización de 10 millones de pesos al Imperio Mexicano. 3. España debe ceder la totalidad de la isla de Cuba al Imperio Mexicano. 4. España debe entregar la flota utilizada en la invasión al Imperio Mexicano. 5. España debe transferir 50 ingenieros navales de primer nivel al Imperio Mexicano. A medida que el almirante Morales leía cada punto, su rostro se volvía cada vez más rojo. Esto es una locura. ¿De verdad crees que aceptaremos tales condiciones? ¿Cuba? ¿Preferiríamos continuar la guerra antes que aceptar esto? Estás siendo arrogante por ganar una sola batalla, pero lo lamentarás. ¿Y qué descaro para alguien sin una flota decente? Morales se levantó furioso, dispuesto a marcharse, pero le hablé antes de que lo hiciera. En ese caso, los prisioneros serán enviados a trabajar en las minas. Los pondremos en las minas más duras y peligrosas de todo el Imperio Mexicano. Ya sabes lo que puede pasarle a alguien trabajando en una mina, pero no es algo que me preocupe. El almirante Morales se detuvo y volvió a sentarse. ¿Me estás amenazando, tomando prisioneros como rehenes? ¿Un príncipe hace semejante cosa? Es deshonroso. ¿Deshonroso? ¿No es más deshonroso iniciar una invasión sin una disculpa o compensación adecuada? Si España no está dispuesta a compensar, es lógico que utilicemos a los prisioneros para recuperar nuestras pérdidas. ¿De verdad vas a continuar la guerra? No entiendo cómo pretendes manejar las consecuencias. Parece que has identificado a los prisioneros, pero si tocas a los nobles y pierdes la guerra, ¿crees que saldrás con vida? El almirante Morales intentó intimidarme, desesperado por encontrar una salida adecuada. ¿Qué patética amenaza? Si España puede enviar otra expedición, que lo haga. ¿Crees que no sé que ya han usado lo que les queda de fuerzas para esta campaña? Algún día, el imperio mexicano construirá su propia flota. Entonces no sólo tomaremos Cuba, sino también Puerto Rico. Y si no, usaremos la indemnización que exijamos para comprar barcos a Inglaterra. ¿Tus prisioneros morirán trabajando en las minas y España perderá Cuba y Puerto Rico? Si quieren intentarlo, adelante. Respondía su amenaza con una aún más directa. El rostro de Morales se puso pálido ante mis palabras contundentes. Sabía que si España se ponía en esa posición, yo no dudaría en cumplir con lo que decía. El rey nunca aceptará esto. Este tratado es como una sentencia de muerte política. Cuando haces una apuesta tan alta, debes estar preparado para pagar el precio. Lleve nuestra propuesta a Fernando 7. Si no recibimos respuesta en doce semanas, asumiremos que la rechazó y enviaremos a los prisioneros a las minas. El almirante Morales se marchó sin despedirse. Aunque habíamos ganado la batalla, en las guerras internacionales de esta época, el resultado no dependía sólo de la victoria o derrota entre los combatientes. En especial, Inglaterra y Francia intervenían constantemente para imponer su influencia. Fomentaban lo que les beneficiaba y bloqueaban lo que les perjudicaba, sin importar las decisiones de los países en conflicto. En resumen, incluso si ganas la guerra, para asegurarte de recibir una buena indemnización, debes sobornar a Inglaterra o Francia. Tras la partida del almirante Morales, dejé al mayor Jorge a cargo de las tropas y me apresuré a regresar a la ciudad de México. Agustín I quería organizar una gran celebración, pero lo detuve, recordándole que la guerra aún no había terminado. El soborno debía ir dirigido a Inglaterra. En ese momento, Francia estaba estrechamente ligada a España, y fue Francia quien había restaurado el poder de Fernando VII. Francia no permitiría que un país tan remoto como México saqueara a España, que estaba bajo su influencia. Invité al embajador británico al palacio. Embajador Ward, un placer conocerlo. Henry George Ward, quien en la historia fue el embajador británico en México. Un placer, Su Alteza. He escuchado sobre el ataque de España. Parece que Su Alteza ha conducido a la victoria con una brillante estrategia. Mis felicitaciones. Levantando una taza de té, comenzó a introducir el tema con naturalidad. Jaja, no ha sido nada. Lo he invitado porque me gustaría discutir un asunto relacionado con ese evento. Adelante, Su Alteza. Como sabe, España está estrechamente aliada con Francia. Pero si aprovechamos esta oportunidad para cooperar, Inglaterra podría ponerle una correa a España, ¿no cree? Me gustaría escuchar más sobre su propuesta. Al igual que un terrateniente que endeuda a sus campesinos hasta convertirlos en ciervos, Inglaterra había endeudado a numerosas naciones. Una vez que te atrapaban con una deuda, encontraban justificaciones para inflar los intereses y exigir un alto precio a cambio. Esa era la estrategia de Inglaterra, y México no era la excepción. Si Inglaterra condona 15 millones de pesos de nuestra deuda de 25 millones, cederemos el derecho a cobrar los 10 millones que nos debe España. ¿Qué le parece? Condonar 15 millones de deuda para obtener un derecho a cobrar 10 millones puede sonar ridículo, pero no es una cuestión de cifras. El préstamo original de Inglaterra a México probablemente no superaba los 10 millones. Lo importante era el derecho a cobrarle a España. Esta propuesta era como ofrecerle a un prestamista a un nuevo deudor a cambio de que condonara parte de tu deuda. Cuando un país no tiene poder, debes recurrir a estas tácticas. Inglaterra sabía que España no podría pagar de inmediato, por lo que eventualmente se vería atrapada en una red de intereses descomunales. ¿Cree que España aceptará el Tratado de Indemnización? Podemos manejar a Francia, pero forzar a España a firmarlo es un desafío completamente diferente. El embajador Ward parecía dudar. También sabía que México no tenía una flota y se preguntaba cómo obligaríamos a España a firmar el Tratado. No tendrán más remedio. Tenemos a cientos de nobles españoles de alto rango como prisioneros. Cientos. En ese caso, Fernando VII no tendrá alternativa. En cierto modo, España estaba en una situación similar a la nuestra. Aunque su poder estaba en declive, la tensión entre los liberales que aguardaban su oportunidad en las provincias y los conservadores que apoyaban al rey en el centro era palpable. Si Fernando VII rechazaba el Tratado, perdería el apoyo de muchos conservadores. El embajador Ward entendió la situación de inmediato. Aún así, 15 millones es una suma considerable. ¿Qué le parece 11.5 millones? Después de hacer sus cálculos, Ward redujo la cifra en 3,5 millones sin titubear. A. Ni siquiera pidió 12,5 millones. Se fue directamente a 11,5. Pensaba que la norma era negociar por la mitad. Aunque la codicia de Inglaterra me daba escalofríos, no tenía otra opción más que aceptar la oferta. De acuerdo. Pero Inglaterra debe garantizar que Francia no se entrometa. No se preocupe por eso. Sin embargo, este acuerdo sólo se aplicará si España firma el Tratado de Indemnización. Después de terminar la conversación, despedía al embajador Ward. Todas las piezas estaban en su lugar. Capítulo 24 La flota regresó en apenas unas semanas. Aunque los barcos parecían intactos, los nobles españoles estaban llenos de inquietud. ¿No era demasiado poco tiempo para conquistar el vasto imperio mexicano? ¿Por qué regresaba la flota cuando aún debería estar apoyando a las tropas terrestres? Y como temían, llegaron las malas noticias. Una derrota aplastante. Un ejército de diez mil hombres, destruido de un golpe. Mis. Mis inútiles hijos de. Van. El rey Fernando VII se desmayó mientras escuchaba el informe sobre el resultado de la batalla. No pudo soportar la terrible realidad que contrastaba brutalmente con el futuro brillante que había imaginado durante los últimos meses. Llamen al médico. Lleven al rey a su habitación. Aún en medio de la confusión, algunos nobles persistían en buscar información. Almirante Morales, ¿es todo esto cierto? Sí. En una sola batalla, caímos víctimas de la astucia y el ataque sorpresa del príncipe heredero del imperio mexicano. El general Varadas no es incompetente. ¿Cómo pudo suceder esto? Entonces, ¿qué han exigido esos bastardos? Eso no puedo revelarlo ahora. Lo haré cuando su majestad despierte. Deberán volver mañana. Con el rostro cansado, el almirante Morales intentó retirarse del palacio, pero un grupo de nobles lo detuvo. Almirante. ¿Qué ha pasado con nuestros hijos? La gente está en pánico porque no los encuentran. Mi hijo también. Ellos están cautivos en el imperio mexicano. ¿Qué? Espe. Espera. Morales los dejó con esas palabras y se fue. Al día siguiente. Después de ser atendido cuidadosamente por los médicos, Fernando VII despertó, sólo para enfrentarse a una prueba aún más cruel. ¿Tapturaron a 350 nobles? Y dicen que si no aceptamos sus condiciones, los enviarán a trabajar a las minas hasta morir. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Es que el imperio mexicano no tiene honor. Por un momento, Fernando VII estuvo a punto de desmayarse de nuevo, pero se sostuvo gracias a la rabia que brotaba en su interior. No podía creer que se atrevieran a tratar así a la sangre noble de España. Exactamente, su majestad. Está claro que el imperio mexicano no tiene sentido del honor. La comunidad internacional no tolerará un chantaje tan deshonroso como éste. Los nobles se unieron en coro, aferrándose a la idea del honor. Como si quisieran olvidar que habían perdido una guerra en la que habían invertido todos sus recursos, insistían en apelar a la comunidad internacional. Pero al mencionar la comunidad internacional, en realidad estaban poniendo su fe en Francia, su respaldo. Francia no permitiría que un país como México exigiera tales condiciones a España. El almirante Morales, observando la escena, se sintió profundamente desilusionado. ¿Comunidad internacional? Esto es el fin para España. ¿Cómo pudieron estos idiotas llevar a España a esto? El resultado de haber traído a Francia para mantener el poder es esto. Morales provenía de una noble familia española, pero en ese momento decidió unirse a la facción liberal. Es mejor presionarlos para que firmen el tratado de indemnización. Esto acabará con el apoyo a la monarquía española, y de paso, también con los nobles que incitaron esta guerra. Su majestad, el príncipe heredero del imperio mexicano ha dicho que si el tratado de indemnización no se firma en siete semanas, enviará a los prisioneros a las minas. Debemos tomar una decisión rápidamente. ¿Siete semanas? Eso significa que sólo nos quedan una o dos semanas como máximo. Llamen al embajador francés inmediatamente. Sí, su majestad. La reacción del embajador francés no fue la que Fernando Siete y los nobles esperaban. Su majestad, lo siento, pero este es un asunto entre México y España. Francia no puede intervenir. ¿Cómo que no pueden intervenir ahora? Han estado metiéndose en todo hasta ahora. ¿Y este ataque a México también se llevó a cabo con el consentimiento de Francia, o no? La diplomacia quedó de lado ante la directa y aidada respuesta de Fernando Siete, lo que agotó la paciencia del embajador francés. Reino Unido ha intervenido. En cuanto a este asunto, espero que España lo resuelva con sabiduría. Ahora, con su permiso, me retiro. Cuando Francia, su única esperanza, los abandonó, los nobles españoles se dividieron. Su majestad. Debemos firmar el tratado de inmediato. ¿Te has vuelto loco? Cuba. Cuba. ¿Cómo puede España ceder Cuba, una isla que hemos desarrollado durante siglos? Cállate. Tu hijo escapó más rápido que nadie, pero mi hijo fue capturado con honor. No fue capturado con honor. Su majestad. No podemos ceder Cuba por emociones personales. De todos modos, ellos no tienen cómo atacar nuestra patria. ¿Lento? ¿Emociones personales? Tú, maldito. El palacio se convirtió en un caos, con nobles gritándose unos a otros frente al rey, sus rostros enrojecidos por la ira. Era un auténtico pandemonio. Los nobles cuyos hijos no habían sido capturados o que habían escapado de México se opusieron vehementemente al tratado de indemnización. Mientras que los nobles cuyos hijos estaban entre los 350 prisioneros apoyaban el acuerdo. Al cabo de una semana, el conflicto ya no se limitaba a gritos. Los nobles a favor de la indemnización comenzaron a prepararse para tomar medidas más drásticas. Esos traidores están completamente locos. Su majestad, la situación es más grave de lo que pensábamos. Circulan rumores de que algunos de ellos están en contacto con los liberales. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Cómo pueden los nobles hacer algo así? Me temo que es cierto, su majestad. Fernando VII y los nobles que se oponían a la indemnización finalmente cedieron. Sabían que si la noticia de la derrota se extendía y estallaba un conflicto abierto, todo estaría perdido. Los liberales no dejarían pasar esta oportunidad. El almirante Morales cruzó el Atlántico por tercera vez en el mismo año. Esta vez no llevaba un ejército, sino diplomáticos y cincuenta ingenieros navales. La guerra de invasión española en México, como fue oficialmente llamada, había terminado. El resultado fue, por supuesto, una victoria para el Imperio Mexicano. España cedió los documentos de deuda por diez millones de pesos, su flota, los ingenieros navales, y Cuba. A cambio, liberamos a los prisioneros. Los documentos de deuda pasaron directamente a manos de Reino Unido, que cumplió con su promesa de condonar parte de nuestra deuda. De los cuarenta y cinco millones de pesos de deuda, veinticinco millones eran con Reino Unido, quince millones con Francia, y diez millones con Estados Unidos. Reino Unido condonó once punto cinco millones de los veinticinco millones que debíamos. Nos quedan treinta y tres punto cinco millones. Ah. Ni siquiera deberíamos haber tenido que pagar todo esto. Los pensamientos sobre la deuda me llenaron de rabia, pero me obligué a calmarlos. Era un buen día, y debía enfocarme en cosas buenas. Finalmente, el imperio mexicano tiene su propia flota naval. Sí. Aunque la proporción de buques de guerra es algo limitada, esto es sólo el comienzo. Y ahora tenemos a los ingenieros navales con nosotros. La flota consistía en dos navíos de línea, cinco fragatas, tres buques de guerra y cuarenta y cinco barcos de transporte. Los barcos que habían sido utilizados para atacar al imperio mexicano ahora formaban parte de nuestra flota. A los ingenieros navales coreanos que llegaron a México, algunos por decisión propia y otros no tanto, se les ofreció un alto salario y una vivienda. Como venían de España, la comunicación con nuestros ingenieros navales era fluida, lo que facilitaba su adaptación. Cuba. Nunca pensé que lograríamos traerla. Yo tampoco. Al principio sólo planeábamos traer tres cosas, sin Cuba, pero fue posible gracias a que nos entregaron un montón de nobles. Eso sucedió porque ganaste la batalla. Sí, padre. Agustín I me dio una palmada en el hombro, orgulloso. Cuando la noticia del tratado de paz y la victoria se esparció, todo el imperio mexicano se sumió en un ambiente festivo. ¿Qué era Cuba? Un puerto que España había cuidado con esmero y unas tierras agrícolas que adoraba. Su valor económico, estratégico y simbólico era inmenso. Incluso cuando España perdió sus colonias en América, había logrado conservar Cuba. Y ahora nosotros la habíamos arrebatado. Muchos mexicanos sentían una mezcla de desdén y envidia hacia los españoles. La independencia había aliviado en parte esos sentimientos, pero esta victoria eliminó por completo cualquier inferioridad o resentimiento. El resultado fue un orgullo nacional renovado. ¿Cuál es el mayor defecto de una monarquía? No importa cuán excelente sea el rey, siempre existe la posibilidad de que su heredero sea un desastre. Es decir, puede haber un padre noble y un hijo inútil. En ese caso, el futuro del país estaría en peligro, independientemente de las capacidades del actual monarca. El emperador nos otorgó la independencia y está estabilizando el imperio. El príncipe heredero será quien lo lleve a su renacimiento. Sí, el hijo de un león es, por supuesto, un león también. Toda preocupación sobre el sucesor se desvaneció por completo. En la ceremonia de condecoración y celebración de la victoria en la Plaza de la Constitución, Zócalo, la multitud no dejaba de gritar. Los vítores incesantes retrasaron la ceremonia por un buen rato. Ahora procederemos con la entrega de medallas. Les pedimos a los ciudadanos que guarden silencio por un momento. El general Jorge y los oficiales del Ejército de Defensa recibieron medallas y promociones de un rango. Lorenzo, quien se infiltró en el Ejército español como parte de una operación de engaño, junto con los oficiales subalternos, fue ascendido dos rangos. Su Alteza, cuando me incluyeron en la misión, pensé que me iban a mandar a la muerte. ¿Cómo se te ocurre? Lo hice porque somos compañeros, quería cuidarte. ¡Qué mal agradecido! Después de todo el engaño, me envían al frente de batalla. Pensé que me iba a morir bajo el fuego aliado. Por eso te apoyé desde la retaguardia, ¿no? Jeje, gracias. Los miembros del Partido Republicano estaban furiosos. Además del emperador, también su hijo tiene talento militar. No sólo talento militar. ¿Olvidaste cómo nos humilló en el Congreso? Y se rumorea que, además, saca tiempo en la academia militar para inventar cosas. Maldita sea, es un monstruo. Así es, un monstruo. Para asegurar el futuro de nuestro Partido Republicano, debemos vigilar al príncipe heredero. ¿Y cómo planeas hacerlo en la situación actual? Además, tengo entendido que tú mismo compraste varias cosechadoras mecánicas de él. E. El Imperio Mexicano movilizó a cinco mil soldados para tomar control de Cuba. Utilizando la flota recién adquirida de España, lanzaron una operación de desembarco a gran escala. Normalmente, los territorios transferidos entre países mediante tratados no requerían una acción tan drástica, pero el Imperio Mexicano era diferente. A partir de ahora, todo lo que posean los españoles en esta tierra será propiedad del gobierno del Imperio Mexicano. No dejen ni un solo saco de maíz atrás. ¿Entendido? Sí. Partiremos de inmediato. España protestó, pero el Imperio Mexicano no prestó atención. La política sobre la propiedad privada en los territorios cedidos dependía de cada nación. En algunos casos, la propiedad privada se respetaba, en otros se ofrecía compensación, y en otros simplemente se confiscaba sin indemnización. El Imperio Mexicano, como en ocasiones anteriores, no tocó las propiedades de los británicos, franceses o estadounidenses, pero se apoderó de las propiedades de los españoles. De todos modos, las relaciones con España ya están lo suficientemente dañadas como para que no se puedan recuperar en al menos diez años. Si dejáramos sus propiedades intactas y las relaciones diplomáticas se restaurarán, tal vez podría considerarse, pero eso no va a pasar, así que no tiene sentido no actuar. Tal como lo habían hecho antes, desembarcaron simultáneamente en toda Cuba, trasladando rápidamente los bienes a través del puerto de La Habana, la capital y el puerto más grande, hacia Ciudad de México. Si bien esta fue la primera operación naval del Imperio Mexicano, y tuvieron algunos tropiezos, comenzaron a adquirir experiencia gradualmente. Cuba es una isla enorme, con una superficie de aproximadamente 110 mil kilómetros cuadrados, un poco más grande que los 100 mil kilómetros cuadrados de Corea del Sur. La mayor parte de las plantaciones en esta vasta tierra quedaron bajo el control del gobierno del Imperio Mexicano. Con la adición de estos 110 mil kilómetros cuadrados, el territorio del Imperio creció de 4.92 millones a 5.03 millones de kilómetros cuadrados. Aunque hay algunas áreas desérticas, no es como en la Rusia o Canadá de la historia original, donde el frío hacía inhabitables grandes extensiones de tierra. La mayor parte es tierra habitable. El enorme potencial del Imperio Mexicano. No había tiempo para descansar si querían aprovecharlo al máximo lo antes posible. El ambiente festivo que cubría todo el Imperio Mexicano continuó durante más de un mes después de la ceremonia de celebración de la victoria, pero yo no lo disfruté. Me embarqué en un barco con rumbo a Inglaterra. Zarpemos, ordené. El estruendo de los cañones de saludo resonó por todas partes, mientras el viento salado abrazaba las velas despegadas al máximo.